Música Bueno y pasamos a la conexión con el arte y en el Museo Marte vamos a estar hablando sobre esta pintora panameña Olga Sinclair muy interesante y muy abstracto esta obra retrospectiva que está en exposición en el Museo Marte Así es Adolfo, yo creo que es muy interesante también estar pues culturizándonos acerca del arte nacional como internacional y bueno pues una buena opción también para salir un poco de la rutina es que visitemos nosotros el Museo Marte y nos demos cuenta de todo el arte que está expuesto en él y Adolfo también está muy de moda lo que son ahora en día en nuestro país las obras de teatro también yo siento que es una parte que tenemos que explorar ya no solo ir al cine sino que también conocer el arte nacional en un teatro ir a ver pues las obras que exponen nuestros artistas nacionales y apoyarlos sobre todo porque es una gran labor que ellos están haciendo Y bien esta semana la conexión con el arte nos encontramos en el Museo Marte y estaremos conversando con el arquitecto Rafael Alas sobre esta exposición de la panameña Olga Sinclair, bienvenido a las cámaras de WebTV interesante esta muestra monumental que ha traído esta artista panameña que nos pudiera comentar que es lo que vamos a ver a continuación Si, son obras de gran formato de la artista Olga Sinclair su producción pues abarca técnicas variadas tenemos obra en óleo, en acrílico, en técnica mixta es un abarca prácticamente su producción desde 1988 hasta la actualidad entonces este conjunto de 25 obras que tenemos en el museo va a estar expuesta hasta el 26 de agosto y tenemos presente todo el colorido, todo el dinamismo de la obra de esta importante artista Este, para muchos talientes que están viendo esta obra ahorita en nuestro programa de televisión ¿Qué tipo de pintura o técnica se está ocupando? Y coméntenos un poquito sobre el breve taller que ya tuvo con 500 jóvenes salvadoreños Así es, pues aquí hay técnicas desde lo que es el acrílico, el óleo, combina en determinado momento también estas técnicas hay algunas que tienen técnica mixta sobre tela Realmente en cuanto a representación tenemos todo un recorrido a través de sus incursiones y su desarrollo de la figuración su tratamiento de la figura humana, en determinado momento el homenaje que hace ella grande del renacimiento como Miguel Ángel inspirándose en sus esculturas hasta llegar a los planteamientos abstractos que son los que más que todo está desarrollando ella en la actualidad Ella realizó un taller después de la inauguración con más de 500 niños la desarrollamos acá en la plaza del museo y fue toda una experiencia tener a todos estos niños junto con ella trabajando ella incentivándoles a que realizaran sus obras ella el planteamiento que traía era inspirarse en la obra de algún artista importante como en este caso fue Picasso y los niños estuvieron prácticamente creando a partir de esos ejemplos de la obra de Picasso y creando sus propias obras Perfecto, bueno amigos la invitación está abierta para que todos puedan hasta el 24 de agosto 26 de agosto a ver esta importante exposición de Olga Sinclair una hermana totalmente panameña y toda esta retrospectiva que ella nos viene y nos ha prestado por breves días acá en el Museo Marte en El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!